Para transmitir las órdenes a los combatientes de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, se utilizan señales o la radio. ¡Ataque! Ataco los puntos 1 y 2. Cambio. Avanzamos a la posición prevista. Entendido. Avanzamos sobre el flanco derecho. Pero por estas mismas llanuras, hace muchos años atrás, cuando los cubanos luchaban contra los colonialistas españoles, en el ejército libertador, las órdenes se transmitían a través del corneta o clarín. Nuestra historia piensa en el campamento del coronel Elpidio Valdés. ¡Ay! ¡Que toque indiana, compadre! Sí, mi coronel. ¡Que toque indiana, compadre! ¡Que toque indiana, compadre! Volvés, consígase una corneta para el ataque de mañana. Sepa usted que una corneta es importantísima. Ocúpese de inmediato. Hoy mismo, mi general. Para nosotros no es tan mala la guerra, ¿eh? Tocamos músicas y otros tirantinos, ¿eh? Sí, y no corremos peligro. ¡Alarma! ¡Este! Esa no sirve. Coronel, esa es una tuba. Escoge ahí, compay. Tambor, flauta, gaita. Aquí está. Ah, bueno. Toca marcha para irnos a comer. ¡Correta! ¡Boc, bo, bo, bo! ¡Correta! 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 Toque a botasilla. Sí, mi coronel. ¡Correta! ¡Correta! Nuestra misión es desbaratar y quemar el almacén enemigo. Sin suministro, no podrán perseguir a nuestros compañeros que marchan en la invasión. Así que, al trote que nos vamos. Y fuimos acertados por los insurrectos. Nos han acabado con la banda de músicos. ¡Sopla! ¿Y la corneta? Solo ha quedado la tuba en el arresople. Bueno, no importa. Fíjense en las fuerzas que tenemos. Los mambises no podrán tocar este almacén ni con el pétalo de una flor. Quedará a ti nada más. Usted, toque alarma. Permiso. Sí. ¿Qué ha tocado ese? Ha tocado alarma. Ah, hombre, haberlo dicho. Corneta, toque fuego. ¡No, amigo! ¿Qué va? Hay que sacarlo de ahí. Toque retirada, compay. ¡Se van! Toque asalto a la bayoneta. Permiso. Sí. ¿Qué ha tocado ese? ¡Asalto a la bayoneta! Ah, hombre, es que casi no se entiende nada. Ya salieron, coronel. No, mangamos. Toque, usted ha de huello. ¡Ay, machete! ¡Ostú! Lo van a hacer puré de tarco. Toque, resistencia a toda costa. ¿Y ahora qué estará tocando ese? Si se oye a Clareto, Clareto. ¡Retirada! ¡Retirada! Este, yo creo que deberíamos irnos a casa. Mi madre me está esperando para merendar. Toque a formar. Permiso. ¿Qué ha tocado ese? ¡Cármese, genera! Mire, yo le garantizo a usted que en la próxima aventura lo hacemos picadillo. Eso habría que verlo. Corneta, toque usted la marcha de la bandera. ¡No! ¡Gracias! ¡Hasta la vista, compay!